Sí, yo creo que ahora es un carnaval consolidado, volvió a ser el gran carnaval del Uruguay con toda esta variedad, con esta fuerza que tienen nuestros barrios en esta bajada al centro para mostrar los espectáculos que salen de todos los lados, que salen de los barrios, que salen de las instituciones sociales, que salen de las viejas murgas, de las viejas agrupaciones, de los clubes, que salen de distintas organizaciones y que tienen una manifestación de integración social absoluta y una muestra artística excepcional tanto de lo que son la elaboración de los carros, las danzas, las letras, los vestidos. Este año lo de Nelson Pereira es impresionante, los vestidos, pero los carros son todos preciosos carros. Hay arte de verdad, hay adquisición de nuevas técnicas y después hay un esfuerzo enorme de gente que es muy sacrificada y que sin embargo le da todo esto y que hace el gran espectáculo con estos 30 y pico de espectáculos locales que se manifiestan en el desfile en la calle, en los bailes populares. Viste que lo que funciona son los bailes populares. Mañana empieza el teatro de verano, se le hicieron algunas cosas para que quede muy lindo. Así que estamos viviendo la plena. Ahora con la particularidad de más que la mayoría de los departamentos importan, no es el término exacto, traen gente, traen espectáculos de otros lugares y acá es todo local, salvo estas estrellas que vieron invitadas, cosa que me parece muy correcto, digo, pero es todo con gente de aquí. Somos exportadores, bueno, está bien porque es lo nuestro. Lo más, digo, la fiesta de la Patria Gaucha para Tacuarembó, el Festival de Reencuentro 33, la Semana de la Cerveza en Paisandú, Festival en Durazno, Minas y Abrilo, los Fogones de la Valleja en Minas, yo qué sé. Bueno, eso es nuestro carnaval para nosotros, como lo es también para Artigas y lo es para Rivera, es la fiesta del pueblo, la fiesta donde nos encontramos todos en este enorme disfrute, más de 30.000 personas estas dos noches anteriores, seguramente hoy es lunes, un número muy similar a ese, con algunos lugares donde la gente está muy, muy compactada, bueno, así que muy, muy contentos, mucha gente, más gente que nunca visitando Melo, hicieron sus reservas con muchos meses y tenemos una hotelería que ha crecido en cantidad y en calidad y una gastronomía que ha crecido en cantidad y en calidad. Ayer justamente hablábamos con la gente del Ministerio de Turismo, bueno, al final no vino el Hotel Cinco Estrellas que iba a venir de la mano de la inversión que hicimos en el hipódromo, venía un hotel casino, no vino el hotel casino, pero igual nuestra hotelería, nuestros empresarios locales, construyeron buenos hoteles, grandes hoteles del primer nivel y hay cuantos lugares para comer hoy de gran calidad gastronómica en Melo, hoy hay, andamos fuertes en eso, realmente uno no sabe ni a dónde va a ir, cualquiera de los lugares, así que hay seis u ocho lugares de primera línea y hay, después hay veinte o treinta opciones más, este, de, bueno, de primerísima calidad también.